saludos a todos bienvenidos de vuelta y ya estamos de vuelta en pokemon infinite fusion el juego recibió un update a inicio de febrero debe haber hecho esto antes pero simplemente quiero ver si hay nuevas funciones de flor las disponibles ya que dije que algo que quería hacer y revisar en el futuro pero rezando los que ya había hecho eso no están ok ya frost que si tenía frost no tenía excel a no 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 pero tenía una si estos dos también tenían no con el porygón 2 así que ya voy a estar simplemente vamos a estar viendo qué funciones nuevas podemos tener así que los veré en el corte cuando encuentre una ok encontramos una tiene con vanette vamos a ver nada mal esto debería ser interesante porque vanette y flor las oponemos con diseños bastante similares veamos no está mal es básicamente un flor las con la cara de un panel no mucho que si tendrá otros no pues lo único que no me gusta es que no tiene una cinta al centro no sé como que eso le quita algo al diseño me entienden ok sigamos buscando y tiene una con garcho muy bien vamos a ver a esto debe ser genial espero lo que no sean como las cuchillas y todo veamos que no está mal no está nada mal ese me gusta la cabeza tal vez un poco es demasiado puntiaguda pero no está mal carlas me gustó este está súper bueno mi opinión o acabo de notar que altario afront las tiene una hora y no se ve nada mal me gusta la nube con los puntos y todos es súper bien eso o no y tiene con gabay también en gargón y gabay me pregunto sí que vos tendrá una también nice genial que logras una línea evolutiva completa ya es lo que me imaginaba fluye bien en la evolución con garcho no está mal es simple y efectivo tengo que decir en oh my god de frost o dor eso es nuevo wow no se ve nada mal me gusta wow wow inlas no recuerdo si eras así o no antes wow ok uuuh tenemos una fusión con chinchao y se ve súper bien solo viendo la silueta oh my god creo que me va a gustar este no está mal no está mal la falta de una cinta en el centro es como un poco eh pero no se ve mal me gusta el uso de los azules el la combinación de esos azules es hermoso en mi opinión con el amarillo queda súper bien muy buen diseño oh tenemos uno con noiva wow y es súper elaborado a ver ok ahí logré hacerlo recuperar un poco no sé por qué ya ok no sé por qué mi poner mi avatar de vtuber de pronto es esto es un problema que he tenido con obviedad por mucho tiempo por alguna razón el uso del cpu se va al diablo con esto en fin tendré que continuar así no importa no hay las no está mal pensé que va a ser negro honestamente debí suponer que va a ser más morados honestamente pero no se ve mal se ve como siento que debería ser una fusión entre esos dos oh wow 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 al parecer se había hecho esta fusión pero no la habíamos visto antes porque le dieron un sprite ahora oh my god wow ok lo voy a fusionar de todas maneras oh my god ehm wow eso es god light maglas me encanta que ehm es como las rocas no eso es súper bien déjame ver ¿tendrás algún otro? no oh super god like eso oh 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 veamos que es esto oh no está mal me gusta ehm la máscara el uso de los verdes está súper bien tiene la cinta que le añade como en une el diseño y el tono café ayuda súper bien nada mal me gustó este bastante oh my god tiene uno con togetik extrañamente no con togekiss pero con togetik tiene uno ok veamos y me va a gustar porque le tiene como algo extra ahí oh es súper lindo el arco iris es un muy buen toque oh my god el arco iris le añade todo ahí oh es perfecto ese el arco iris le añade todo al diseño ahí oh my god tiene uno con rorom yeah oh nice tiene una con rorom jaja oh my god me encantan los brazos que son los brazos y las cintas son el plasma de de rorom oh súper bien pensado eso oh está genial eso y lo adoro ok a pesar de ese pequeño problema con la grabación no hubo mucha interferencia aquí tengo que revisar que ese problema con OBS pero tengo que decir estoy feliz con ver estas difusiones con rorom con rorom está súper creativo eh gabite y garchomp no está mal me gusta como pasa de uno al otro honestamente no queda nada mal eh con togetik es súper adorable en mi opinión pero con mccargo es godlike oh my god estos cinco van a el salón de la fama de inmediato eso está genial y si todo va bien la próxima semana debería haber otro update de este juego si estoy en lo correcto y deberían poner más sprites así que intentaré tener el siguiente video lo más pronto posible y ya eso es todo solo quería hacer esto por diversión gracias a todos por estar aquí y los veré en el siguiente video cuídense chau